Esta semana en la sección cultural le informamos sobre los eventos del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A continuación, el Centro Cultural Mujeres en las Artes y el Centro de Arte y Cultura le invita este jueves 9 de noviembre a la inauguración de la exposición Huellas Resilientes de Katy Munguía. La muestra digital se llevará a cabo a las 10 de la mañana en la Galería Virtual de las Artes por el Facebook Live del CAC. Y el viernes 10 de noviembre a las 9 de la mañana se realizará la Mañana Cultural con un recital de violín en el marco de la Semana de la Salud en el Seguro Social. Y ese mismo día, a las 2 de la tarde, se inaugurará la exposición Zoomorfias a cargo del historiador Joel Barahona. La exposición Zoomorfias busca mostrar cómo la representación de animales en el arte ha sido una ventana a la exploración de temas profundos y una reflexión sobre la condición humana y la sociedad, como se evidencia en esta selección de la colección de artes visuales de la UNAH. Estas representaciones trascienden lo estético para abordar cuestiones fundamentales en la interacción entre humanos y animales, así como en la dinámica social. Le recordamos que la entrada al Centro de Arte y Cultura de la Máxima Casa de Estudios es gratuita. Los horarios de atención para las salas de exposición es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Atención al público es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde. Y si requiere un recorrido guiado para grupos de hasta 25 personas, debe solicitarlo con una semana de anticipación. Y en la carrera de Música de la Alma Mater, del 6 al 10 de noviembre se lleva a cabo la Semana de Recitales de la Práctica Profesional Supervisada en el Auditorio 2 del edificio C3. Y como parte de la Jornada de Formación en Investigación Artística que realiza el Departamento de Arte de la Facultad de Humanidades y Artes, este 10 de noviembre de 9 a 10 de la mañana se dictará la investigación, la musicología y un caso aplicado de investigación por el Máster Jorge Benavides. Y ese mismo día, 10 de noviembre de 1 a 2 de la tarde, se expondrá la conferencia Líneas de Investigación Artística y Oportunidades por los profesores Gerardo Rojas y Lidia Calix. Ambos eventos serán llevados a cabo por la plataforma Teams y el enlace está disponible en la página de Facebook de la Carrera de Música 1.